En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Marcos Jesús entró en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo sanaban en sábado con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, ven y colócate aquí delante. Y les dijo, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación, y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, ¿extiende tu mano? Él la extendió y su mano quedó sana. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. ¿Cuántas veces el Señor no quedará también apenado por la dureza de nuestros corazones? Por aquellas situaciones que rigidizan nuestro interior y que nos impiden actuar con misericordia. No sólo para con el prójimo, a veces con durezas extremas, lo somos con nosotros mismos y con el juicio que emitimos sobre la realidad de manera taxativa y dura. Quisiéramos darnos cuenta que la autoridad de Jesús está para hacer el bien y que en estos tiempos Dios quiere seguir haciendo el bien y no el mal a través de la mediación de cada uno de nosotros. Estamos llamados a salvar vidas y no a cooperar a que la vida de algunos hermanos se pierda. Quisiéramos potenciar la vida de aquel que vino para que tuviéramos vida plena y vida en abundancia, viviendo nosotros primeramente esa vida con mayúsculas y siendo instrumentos de dignificación, de inclusión, de visión apostólica y de anuncio evangélico para que aquellos que en el mundo de hoy tienen una vida con letras minúsculas lleguen a tenerla en plenitud. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alba. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión del Dios de la vida, aquel que nació de María la Virgen, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!